Ando por Juárez y Constitución, vamos a... Es lunes, 2 de octubre, 2 de octubre no se olvida, adiós. Ah, su mecha, otra vez asesinando árboles estos vatos. Mira, otra vez asesinando árboles, carnales. Otra vez andan asesinando árboles. Chihuahua, miren nomás, árboles sanos, verdes, frondosos, miren, verdes, frondosos. Ahí está la motosierra, asesina, miren, vámonos. Qué barbaridad, qué dolor, qué tristeza que haya un gobierno municipal como el de Monterrey de esta manera, mira. Sacando los árboles de raíz, los árboles completamente verdes. Completamente verdes, eh. Mira, aquí ya sacaron otro. Igual. Completamente verdes, mira. No vayan a pensar que eran árboles que estaban enfermos, huecos, podridos. Ahí, ahí ahuyó la responsable. Mira, mira, ven. Árboles completamente verdes. No, yo le pregunto a la sociedad, ¿no se indignan? Es lunes 2 de octubre, eh. Es hoy. No se indignan con esto, sinceramente. Miren la calidad de árboles que están destruyendo en el municipio de Monterrey. ¿Pero qué les pasa? Mira. O va a venir también alguien a decirnos que estos árboles estaban enfermos y que estaban muertos. Miren el color de sus ramas. Miren el color de sus ramas. ¿Cómo no nos va a causar indignación? Ecosidas, asesinos, corruptos. Es lo que son en el municipio de Monterrey. Increíble que se esté presentando. No es contra ustedes, carnal, eh. Ellos no van a estar trabajando. Ellos nada más están trabajando, pero mira. Mira. Asesinando árboles. ¿Qué te pasa, Colosio? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te sucedió? ¿Quién eres en realidad? Aquí están. Mira la belleza de árbol que se metieron. Mira la belleza de árbol que se metieron. O alguien lo ve seco, o alguien lo ve destruido, o alguien lo ve. Esta es la realidad del gobierno municipal de Monterrey. No me pidan que no lo señale. No me pidan. Por favor que me quede callado. Me llaman los vecinos y me dicen, pato, están tumbando todos los árboles en esta plaza de Constitución y Juárez. Y ya me mandaron a la patrulla, mira. Ya me mandaron a la patrulla. Está. Pero mira. Vamos a darle otra pasadita. Para que vean bien. Para que. Es que estás exagerando, pato. Ya estaban enfermos, pato. Ya estaban muertos los árboles, pato. No, no, pues vean el color. Vean el color. Vean el color de los árboles. Que se van a agarrar los patrullos por todos lados. No importa, que me arresten. Vean el color de los árboles, miren. Vivos completamente. Vamos a darle otra vuelta por acá, acá hay otro. Y no es contra los chavos, eh. Por supuesto que no es contra los chavos. Es contra los escocidas. Que están manejando el municipio de Monterrey. ¿Qué les pasa? Mira. Mira. Mira el árbol que tumbaron. Mira. ¿Por qué? Lleno de hijuelos. Completamente lleno de hijuelos. O también reforestación nos va a venir a decir. Que son árboles muertos. Que son árboles enfermos. Que son árboles con polilla. Que son árboles centenarios, viejos. Que ya cumplieron su ciclo de vida. También nos van a decir eso. Porque aquí estoy yo para demostrárselo. No me acerco a la señorita. Porque es mujer, es dama y no quisiera. Mi respeto es para las mujeres. Ni una palabra. Pero. No sé si alguien me puede decir dónde podemos denunciar este tipo de crímenes y asesinatos de árboles. O no estés de acuerdo. O no estés de acuerdo. Aquí está otro. Mira. 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 Los árboles. Los árboles. Los que acaban de asesinar. ¿Eh? El alcalde de Colosio. Joraño. Y sus secuaces joraños. No los toco a tu respeto. Machetes. ¿Cómo se llaman estas? Hola. Hola. La sierra automática. La sierra automática. Pico y pala. ¿Motosierra? Motosierra. Ella es la responsable, mira. No me le voy a acercar porque es una dama y mi respeto es para ella. Pero están asesinando árboles. Y ahí es cómplice. Vete. ¿Sí sería bueno que me pongas fuera? Porque esto es un crimen. Mal crimen. Mal crimen. Les van a hacer una poda formativa. Soy Brenda Sanchez, secretaria de desarrollo humano en el municipio de Montefi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Soy secretaria de desarrollo humano? Sí. ¿Qué tal? Como está mucho gusto. Y siempre vienes a estos lugares y no te informas. ¿Es una poda formativa? A ver, la poda formativa es esta. Sí, es una poda formativa. ¿Por qué le llaman a asesinar a Rumi? Uno. No, Pato. Tres. Deja de engañar. Pato nomás los está engañando. Estás mintiendo, Patricio. Estás mintiendo. Estoy mintiendo. ¿Está muerto? Una poda formativa. ¿Una poda formativa? A ver, esta es una poda formativa. Este es un árbol que está seco. ¿Está seco? Pato. ¿Está seco? Sí, Pato. En biología nivel uno te enseña... Somos metónicos algunos, pero... No, no. Pero... El primero... En primaria te enseña cuando un árbol está seco y cuando no está seco. Aquí está el árbol está seco, mira. Este es un árbol que está seco. Se le llaman rebrotes. Sí. Eso es uno de los rebrotes. En esta temporada, este árbol está seco. Lo que vamos a hacer es sustituir. Los árboles se sustituyen porque tienen una porción o un porcentaje, a veces, de supervivencia mínimo. Algunos de ellos sobrevivieron y no sobrevivieron y los vamos a sustituir. Pero es una Sánchez protegiendo al asesino de Colosio, a la cocida de Colosio y sus secos. No, no. Tú nunca has plantado un árbol. Él nunca ha plantado un árbol, ¿eh? Nunca ha plantado un árbol. Nunca ha plantado un árbol. Nunca ha plantado un árbol. Mira, aquí sacaron otro. Por eso, pato. Es que no le estés engañando a la gente, Patricio. Te deshacen que estés engañando a la gente. Engañas a la gente. Te deshacen que estés engañando a la gente con este verdor. Engañas a la gente, claro. Con este verdor. ¿Joda qué? Esto es una poda formativa. Este asesinato es una poda formativa. Háblale a cualquier medicista. Háblale a cualquier medicista. Pregúntale. Pregúntale, no, pregúntale. Es que mira. ¿Ya asesinaron otro? No, asesinaron a nadie, Patricio. No, asesinaron a nadie. Tú estás mintiendo y estás echando mentiras. ¿Entonces por qué no siguen trabajando? Están trabajando. ¿Por qué salieron corriendo? No, no salieron corriendo. No, no salieron corriendo. ¿Aquí están? No, eran siete. Aquí los tengo grabados. Estoy en vivo, ¿eh? Están viendo siete mil personas en este momento. No, qué bueno. Y a la gente les informamos también que las podas formativas se dan. Los árboles secos se tienen que restituir. Oye, ¿por qué están tan enojadas, tan agresivas con un ciudadano que está mostrando lo que están haciendo en el gobierno municipal? ¿Por qué tan agresiva? No, de ninguna manera. No, para nada. ¿Viene bien contenta? No, vengo muy contenta porque estamos reponiendo árboles que ya no sobrevivieron y los vamos a restituir. ¿Por qué no sobrevivieron? ¿Y por qué no sobrevivieron? Pues eso deberíamos preguntar los seis años del gobierno de Andrés. Pero por el otro, vámonos. No, mira. ¿Por qué no sobrevivieron si son nuevos? Fíjate, que sí no son nuevos. No, son centenarios como los de la Alameda. No, son nuevos. A ver, mira, Patricio. Se dejaron morir para plantar malo. Se dejaron morir para plantar malo. No, no, para nada. Allá está la gente. Siete mil personas. Para nada se dejaron morir. Sí, para nada. Tú estás mal informando. Esos árboles de la Alameda, por ejemplo, porque la otra vez dijiste que era un cerradero. Vamos a hablar de aquí. ¿Por qué te vas, Patricio? No, pues no voy a ver los árboles. Es que no mientes, Patricio. Mira, a ver. No mientas. A ver, los de la Alameda no es ninguna cerradera. La Alameda, ¿qué sucedió? Que los árboles representan un riesgo. O tú quieres que les caiga la gente en un alameda. ¿Cuántos alcaldes cuidaron los de la Alameda? ¿Cuántos? Porque los árboles tienen un periodo de vida, como los seres humanos. Treinta y tres alcaldes los cuidaron. Treinta y tres alcaldes cuidaron los árboles de la Alameda. Llegó con ocio, sus secuaces y los asesinaron. ¿Por qué le tienes tanto coraje al alcalde? Siempre le estás diciendo cosas. Pues porque es el alcalde. ¿Quién le digo? Pues siempre le estás diciendo cosas. Al papa. ¿Por qué no dices? ¿Por qué no digo que árboles verdes, completamente verdes? Eso es una paga formativa. Mira, Pato, es que si no entiendes, si no quieres escuchar. Mira, ahí está abajo. Si seguimos que el árbol siga así, va a tapar hasta abajo. Tenemos que darle altura para que el árbol tenga este... Ese está bien. Esto, 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 pero lo viste, ¿qué es comer? ¿Están podridos, Patricio? ¿Están podridos, Patricio? Están podridos. Aquí vamos a poner un jardín polinizador con especies... ¿Lo que hacen por no perder su jale, eh? No, no es por perder su jale. ¿Por los cuantos pesos? No, al contrario, son asuntos responsables. Es un tema de responsabilidad. Es un tema de responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es mantener que el arbolado tenga su formación adecuada. Mantener que el arbolado tenga su formación adecuada. Tenga una formación adecuada. Así es, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mantener una toda formativa. Oye, estaría padre que así como vienen, que nos acompañen a los parques que hemos visitado. Sí, en Alameda, igual. Decenas de parques que hemos visitado. Estamos completamente de acuerdo. Decenas. Estamos completamente de acuerdo. ¿Entonces ya están de acuerdo con eso, verdad? Estamos completamente... No, Patricio, es que eres bien maleducado. ¿Por qué no dejas hablar? Adelante. Sí. Los árboles tienen un periodo de vida. Tienen un periodo de vida. Muchos árboles en la comunidad se llaman fresnos. En algún momento se quitaron los ficus porque les cayó una helada. Los fresnos ahorita se plantaron hace entre 30 y 40 años. Ahorita ya están en un estado de carencia. Unos decrépitos, otros malformados. Otros ya están en una etapa final. Esa etapa de decadencia lo que se hace es restituirlos poco a poco porque son más de mil plazas las que tenemos. No, esta es una poda, no engañes. Esta es una poda, esta no es un árbol, esta es una rama de un árbol. La parte superior del árbol. Aquí están las raíces. Aquí están las raíces. No estoy engañándonos. Aquí están las raíces. Por esa rama, a ver, ve y pregúntale a la facultad. Esa es biológica, a ver qué te dicen. Bueno, pues ya les mostré lo que había que mostrarles. Oye, pero vamos a convocar un recorrido por todos los parques. Vamos a convocar un recorrido. Ya que estás de aquí. Bueno, ¿vamos a la Alameda ahorita? A la Alameda yo vengo desde la mañana. Yo empiezo muy temprano, Patricio. ¿Ah, sí? Porque eso es muy temprano. Entonces no pueden ir con los ciudadanos a la Alameda. No, a la Alameda yo voy todos los días. ¿A qué hora la veo hoy mañana? Para eso, Patricio. Pero en la Alameda... ¿A qué hora la veo en la Alameda mañana? Patricio, no voy a ir contigo. ¿Sí? Ah. ¿Por qué? Tenemos mucho trabajo que hacer. No, porque tú nomás estás mal informando a la gente. Ese es el problema. No deberías de mal informar a la gente. En la Alameda se está haciendo una situación de riesgo, Patricio. Los árboles están con polilla y además están podridos. Tenemos imágenes de los árboles perfectamente verdes. Yo tengo un dictamen de la Facultad de Ciencias Biológicas. Si tú quieres poner en riesgo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues digo... ¿Y quiero qué? Si lo quieres poner en duda, ¿sí? ¿En duda o en riesgo? En duda. Perdón, quise decir en duda. Nosotros tenemos imágenes, no sabemos qué onda. ¿En riesgo o en duda? Están en riesgo los árboles. Pero si tú los quieres poner en duda a la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues digo... Yo soy ingresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, orgullosamente, y creo... Ah, no, pues ya te estuve en todos los árboles, ¿es ingresada de la UNI? No, para nada. Mira. No. Aquí están las raíces aritas. Yo también tengo árboles, ¿eh? Y también... No, yo también. Tengo otra con esto. Entonces, pues hay que aceptar que están haciendo aquí un ecocidio. No, es un ecocidio, Patricio. Ve la definición de qué significa ecocidio. Esto no es un ecocidio. La del río, dices tú, por ejemplo. Eso no es un ecocidio. ¿Tampoco es del río? Eso no es un ecocidio. Oiga, ¿y el del río? ¿Por qué metes otro tema que no... Oiga, ¿y el del río? Bueno, vamos a pasar al del río. Y luego al río. Pues porque todo está en Monterrey. No, por eso. Pero ¿por qué sacas un tema y luego otro? A ver, tú vienes aquí a malinformar a la gente. No malinformes a la gente. Ellos están decidiendo, ¿eh? Ahorita vamos a leer los comentarios. Sí, bueno. Y usted va a ver. Sí, no, está bien. ¿Tú sabes muy bien eso? ¿Cuál es su puesto? Tú sabes muy bien eso. Yo soy la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el municipio. Lo debería de renunciar. Esto que están haciendo aquí, lo que hicieron con la Alameda, las 21 hectáreas que tumbaron en el río, el parque de la Alameda que se está cayendo en pedazos, son fieles testigos. No, están metiendo, Patrícia. El desarrollo urbano, entonces también los reductores, el arco. Están metiendo. ¿Estará de acuerdo a la gente? Mientes, engañan a la gente y mienten. También los engaño con los reductores en el centro y también los engaño con el arco de la independencia. Todos los días la gente se muere porque la gente, los automovilistas también no dejan transitar a la gente. ¿Tú sabes eso? Todos los días se mueren. Hay accidentes todos los días. ¿Se mueren? En la ciudad hay accidentes. ¿Y se mueren porque hay hijos? Porque hay accidentes, desafortunadamente. Ah, entonces por eso hay que meterle 27 millones a la mola. Bueno, pues es que nada te gusta. Aparecía que lo hace a propósito. Muy bien. ¿Tienes la razón? Pues la gente tendrá así. No, hay dictamen, Patrícia. Me muestra el dictamen. Por lo que puedes mostrar. No traigo lista ni nada. ¿Dónde vemos el dictamen? Con mucho gusto. ¿Ese? ¿A qué hora? Vamos por ahí. Y una vez vamos por el dictamen. A ver qué nos dice el dictamen. ¿Dónde está el dictamen? Lo puedes solicitar. Ah, esto no me lo va a dar, ¿verdad? Sí, que no me lo va a dar. ¿A esto es para qué? En ese momento no lo tengo. Bueno, vamos por él. No, ahorita no te lo voy a dar. ¿Por qué no? Porque estoy trabajando. ¿Por qué estoy trabajando? Estoy trabajando de tacones y de empalda dentro de un rango, dentro de un parque. Me detuve, me detuve, me detuve aquí. ¿Destruido? No, no está destruido, porque si no mientas, tú no lees a la gente. No, 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 se ve, se ve. La basta de tus mentiras, la verdad. Se ve. Y engañada a la gente. Se ve. Yo sé que tienen muchos seguidores y son gente buena y gente que está siguiendo porque tú le das información, pero no se vale tampoco. Hay un grupo de personas también que trabajamos, ¿verdad? Para organizar y para tratar de llevar todo eso en paz, para llevarlo bien, ¿sí? Sí, dentro de sus intereses. No, pues, intereses. Dentro de los intereses de un alcalde foráneo que no sabe ni en qué calle está esto. Un alcalde foráneo, ¿cómo vas a decir eso, Patricio? No, entonces, ¿qué digo? ¿Cómo te traes algo en contra de la administración? Eso es lo que tienes. ¿Traigo en contra de que asesinen árboles? No, no es cierto. Eso sí. ¿Verdad? Machetes, motosierras, árboles tumbados. Y bueno, esa es parte de la historia que presenciamos ahorita aquí. Pues se me dejaron venir como, mira cuánta gente llegó del municipio inmediatamente. Estamos aquí, aquí estamos nosotros. Pero venimos, andamos trabajando en la calle. Nos damos aquí. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Hay que convocarlos más seguido. Hay que convocarlos más seguido, sí. Porque igual la Alameda, pues, se la metieron completita. Ya no hay pericos, ya no hay pechos amarillos. ¿Por qué? Porque destruyeron. No hay ni un árbol, hija. No. Vamos. Le apuesto. Son cuatro cuadrantes. Le apuesto su puesto. Son cuatro cuadrantes. Le apuesto su puesto. No, porque es así. No. Son cuatro cuadrantes. Hay una intervención sobre un cuadrante, nada más. Se respetó el árbol donde vive Tecolote y uno más. ¿Sí? Los demás se presentan riesgos. Por eso quitaron. ¿Sí? Eso es lo que hay que informarle a la gente. Que hay un riesgo. Oiga, y el Parque Libertad, ¿qué me cuenta? El Parque Libertad. ¿Cómo sacas todos los temas? ¿Qué me cuenta el Parque Libertad? Que hay muchos temas. Que hay muchos temas. Es que hay muchos temas. Aprovechemos que está la secretaria de qué... ¿Pegúntale el gobierno del Estado? ¿Oterrullo Urbano. ¿Es Monterrey? A eso no le corresponde. Eso no le toca. El parque no es de nosotros. No. Ah, no. Ok. Entonces, no les toca nada. Menos a los corrales. No, no. Nos está engañando. No, dejen. Bueno, yo ya les mostré aquí las áreas verdes, los raíces completos de tu vida. Los árboles barrancados de raíz. No, ese se llama poda. ¿Ese se llama poda? No. Ese estaba seco. Este árbol estaba seco. El de allá era poda. Sí. Muy bien. Bueno, que me respeto Patricio. No conozco Patricio. Sí. Pues te estás enojado. ¿Me estás dejando sola aquí? No, no, no. Bueno, ¿qué? No, no, no. Yo no le quiero, pues te dar al respeto. No, yo tampoco. Ah, bueno. Entonces, ya no me estoy dejando sola. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a otro parque? ¿O vamos a cruzar el río aquí? Sí, vengase. No, bueno, yo estoy trabajando, Patricio. Aquí también trabajo o no trabaja en el Ecosido del Río? No, sí, pero ahorita. No. En el Ecosido del Río no trabajo. Yo trabajo aquí, pero pasé ahorita. Ah, aquí en este cuadrito. Te quise aclarar porque siempre... Usted trabaja en este parquecito. No, lo trabaja en el Ecosido del Río no. No. Ni en la Alameda, ni en la Alamey, ni en el Parque Libertad. No, tampoco. No, Patricio. Ni en los árboles debajo del metro. Tampoco trabajan ahí. Bueno, ¿qué les podemos decir? Esta es la manera en la que el municipio de Monterrey atiende a los ciudadanos, ¿no? No, para nada. Nosotros nos detenemos muy bien. Lo que pasa es que el señor Patricio nos está engañando. Va a dar su mensaje. Gracias. Gracias. ¿Nombre primero, por favor, y puesto? Estoy para servirles. ¿Prenda qué? Sánchez. ¿Puesto? En esta... ¿Puesto, por favor? Titular de seducción. ¿Titular de seducción? En octubre. Es la mejor época para podar, para restituir arbolado. Pero no arrancar la raíz. Porque las raíces, ¿sí? Las raíces es el mejor momento para quitar y para volver a poner otros árboles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No se haga daño con la... Arbolado. ¿Por qué defiende lo indefendible, hija? No es indefendible. Es que, pato, tú... ¿Por qué defiende lo indefendible? Una rama, tú ya dices que es ecocidio. Voy a regresar. Eso no es ecocidio, por favor. Eso no lo es. Es una poda formativa para un árbol. ¿Una poda formativa? ¿Y lo de la alameda también fueron ramas? No, lo de la alameda... No. Lo de la alameda ya les dije que es por un tema de riesgo. Sí. Pero los dejaron secar. Este color rojo. Sí, que bien. Este rojo queda patrísimo. Aquí está donde sacaron este árbol vivo. No está vivo. Ay, escucha, por favor. Mira, acércate. Este árbol está vivo. Y estos... Todos los árboles... Estos troncos que les tumbaron... Cuando hay un cadáver, perdón. Cuando hay un cadáver, lo último que sale son las uñas y el cabello. Esta es la parte cuando un árbol está muerto, es su último brote de vida. Aquí está lo del truco que es muerto. Lo del árbol y la raíz de aquella muerta. No, esa es la poda formativa. No le nietas, Patricio. No. No le pijas. La gente tendrá su opinión. Yo a mí respeto para ustedes. De hecho, dije no me voy a acercar porque son damas, pero bueno. No, pero nosotros estamos para servirte, Patricio. Ah, vamos al río. Vamos a ver el episodio. No me engañen. ¿Está para servirme? Yo traigo agenda. ¿A qué hora no trae agenda? Yo traigo agenda. ¿De cuál es tu agenda? Toda la semana trae agenda. A ver, usted es mi empleada. ¿Qué agenda trae? ¿Usted es mi empleada? ¿Qué agenda trae? Toda la semana tengo agenda. Toda la semana trae agenda. Tengo muchos ciudadanos que atender. ¿Y este va a dar una cuenta? No, también, Patricio. Vamos al río para mostrarle el episodio del río y usted ya me dice ahí lo que pasó. No, yo aquí estoy trabajando. Tengo que seguir trabajando. ¿En qué estás trabajando? ¿En tacones? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Yo pasé por aquí y te vi. ¿De casualidad iba pasando? Te voy a informar. Te voy a informar. No, infórmlele a los ciudadanos. Ah, no, ya les informé. De hecho, nosotros los invitamos también a que, este... ¿A que vayan a la Alameda? ¿A que sí? Bueno, la Alameda se va a poner muy bonita. La vamos a arreglar con especies nativas de la región. ¿Con especies? ¿27 millones de pesos? No, fíjate que no. Son pago de compensaciones ambientales. El municipio no va a gastar ni un solo peso. Es derivado de las construcciones que hay en la ciudad. La compensación ambiental va a ir ahí. Nosotros no estamos gastando ni un peso. No. Ni un peso. No, en eso no. En eso no. Traemos un equipo de especialistas que son conformados de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo York. ¿No puede dar nombres de ellos? El Fondo Forestal Mexicano. ¿Algún nombre de ellos para conseguirlo, para buscarlo? El fondo... No, con mucho gusto que pasamos el estudio para que lo veas. A ver, por favor. ¿Qué es el domicilio? Los científicos de la facultad. ¿Cómo se llaman los científicos de la facultad? La doctora Susana. Ajá. Sí. La doctora Susana. ¿Quién más? Y el doctor Antonio. Así es. Ellos son especialistas de la facultad. Que hay un dictamen. Ellos está actuando conforme a ese dictamen. ¿Sí? Me da mucho gusto saludarte. Estamos para servirme. Igual. ¿Está para servirme? Vamos del río, vengase. Estamos para servirme. Vamos del río. Vamos, Patricio. El que tiene agenda con ciudadanos todos los días. Todos los días. ¿Cuándo va a dar agenda para mí? Yo la dejamos aquí. Hola. No, Patricio. Yo una vez la dejamos aquí. Para hacer un recorrido. Voy a hacer un recorrido. Yo no soy gobierno. ¿Qué día quiere... ¿Qué día quiere...? Nosotros somos gobiernos y estamos... ¿Qué día tiene su merced listo? Me dio mucho gusto. ¿Qué día tiene usted listo un día... Patricio. ¿Qué día tiene usted un día para llevarla al río? Pero no me faltas el recorrido. ¿Nunca le faltó el recorrido a nadie? Sí, lo has hecho. ¿Sí? Sí, lo has hecho. Bueno. Ajá. Sí, lo has hecho. Bueno. Este... Está bien. Está bien. Muy bien. Qué bueno. Me da mucho gusto. Así la que continúen con su agenda. Continúen con su agenda. Que ha de ser apretadísima. Sí, mi agenda. ¿Sí? ¿Qué le toca ahorita? Muchas cosas. ¿Por ejemplo? Muchas cosas. Cuéntenos. ¿A qué gente? ¿Dónde está la gente? Pues en la oficina. Pues aquí estoy yo para que me atienda. Aquí estoy yo para que me atienda. Ya te estoy atendiendo. Te estoy aclarando. ¿Vamos del río? Te estoy aclarando. ¿Cuándo me puede atender para ir a la Alameda, a la Alameda, al Parque Libertad? Es que es el gobierno del estado para ver lo del río. Nosotros no tenemos interés. Es que en el río no ha habido actividad. Eso que pasó fue en Guadalupe, no fue en Monterrey. ¿Sí? ¿Para qué se pasa? ¿Cruzamos Monterrey aquí para que vean? Aquí abajito cruzamos. Pero aquí no fue en la intervención, Patricio. ¿Usted me va a enseñar cómo es Monterrey y dónde? No, yo lo conozco muy bien. ¿Yo también lo tienes? Yo lo sé en Monterrey. ¿Yo también? Sí. ¿Por qué no es un hospital muy grueso? Y yo en un hospital muy grueso. Bueno, entonces vamos al río para que vean que es Monterrey. Porque a lo mejor no conoce las delimitaciones. Las dos. Entonces no me diga que es Guadalupe. No engaña a la gente diciendo... No, no engaña a la gente. Entonces no fue Monterrey. Monterrey no tiene que ver. La intervención que hubo en la deforestación fue en Guadalupe. No fue en el municipio de Monterrey. Eso es lo que quise decir. La forma no me dio. Es eso. La intervención que se dio de la situación fue en la intersección de Guadalupe. No en la parte de Guadalupe. ¿En la intersección de Guadalupe? ¿Qué significa intersección? En el municipio de Guadalupe. No en el municipio de Guadalupe. ¿Lazo Sésamo pertenece a Guadalupe? ¿Que fue un prendito? ¿Usted conoce todo Monterrey? Un prendito. Tenemos video. Búsquelo aquí en las redes. Bueno, lo buscamos. Hay evidencia. De toda evidencia. De toda evidencia, sí. De toda evidencia. La verdad no se puede ocultar. No, es un crimen. Son los asesinos en el municipio de Monterrey. Asesinos de árboles, ¿no? No quiero decir de otra cosa, ¿eh? No, no. ¿Verdad? Porque, bueno. De hecho, ustedes que nos están viendo saben que desde el principio dije, son mujeres, no me voy a acercar. ¿Verdad? Lo dije. Pero bueno, vienen así de esta manera, pues hay que enfrentarlo. ¿De cuál manera? Quiero que me dé un espacio en su agenda para que me explique la Alameda, la Alamey, el Parque de Libertad. Pero, pues, si tú... Y muchos. ¿Te da de que tú la sabes todas? ¿Qué te explico? Si tú ya sabes todas. ¿Usted es la funcionaria? Por eso. ¿Cuánto le pagan? ¿Tú te la das de que te la saben todas? ¿Cuánto le pagan? ¿Cuánto le pagan? ¿Me pagan? ¿Me pagan? ¿Cuánto? ¿Me pagan? ¿Cuánto? Una persona que cae? Claro que sí. Por acceso a la información te lo damos mucho. ¿Usted? ¿Usted es la directora, no? ¿O la secretaria? Sí, la secretaria. ¿La secretaria? Estamos hablando con la secretaria. Es importante que usted nos diga a qué horas podemos pasar a su oficina a recoger esos papeles. ¿Cuánto le pongo? ¿A su oficina con usted? ¿Sí? No, bueno, conmigo no. Digo, te doy por acceso a la información. Ah, la secretaria no se rebaja a hablar con los ciudadanos. No, pues estoy aquí contigo, estoy platicando. ¿A qué horas paso? Y me te vi y yo me acerqué. No me fuiste a buscar, yo te vine a buscar. No, pues yo, ¿cómo le voy a buscar si no sé ni quién es? Pero ¿a qué horas iba? Yo sí te conozco. Lo sé. Por Pete Grover. Sí, lo sé. Sí, lo sé. ¿Y a qué horas podemos ir a ver la información que usted tiene? Que usted no la dé. Por mucho gusto tú puedes ir a pedirle por acceso a la información. Pero usted es la secretaria. Por eso. Prepárenme, hable por teléfono. A toda la gente se la damos así. Sí. A toda la gente se la damos. Sí, está bien. Bueno, muy bien. Vamos a caminar un poquito más para acá. Pues esta es la verdad de la terrible administración y de la terrible forma en la que vieron cómo enfrentan los funcionarios. Una secretaria. Es decir, un brazo derecho del alcalde Colosio. ¿Asesinando árboles? ¿O no lo vimos? ¿O qué? ¿O me van a decir este... Mi pato son mentiras. Ahí están sembrados todos. Nomás quisiera yo saber eso. ¿Eh? La prepotencia, la agresividad, la falta de educación, la falta de empatía, la innecesaria, rudeza innecesaria, válgame la redundancia, que ejercen sobre un ciudadano. Dice que tiene su agenda llena toda la semana para atender ciudadanos. ¿Y el miércoles ciudadano? No, pues el miércoles ciudadano ya no existe. El alcalde ya no va. Jóvenes. ¿Qué tal? Bueno, pues... Esta es la realidad del gobierno que estamos enfrentando Un gobierno omiso, corrupto, de cocida, asesino de árboles Joda selectiva la llamada Joda selectiva la llamada Esta es la realidad, vamos a terminar aquí Ustedes tienen la última palabra de lo que acabamos de ver ahorita Árboles verdes, completamente verdes, con motosierra en mano, con machete Las motosierras son lo peor que puede existir para una ciudad que pretende ser verde Que pretende tener árboles y que pretende tener vida Y este tipo de funcionarios Soy Pato Zambrano ¡Gracias!